¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí Sionet con un nuevo video. Y bueno gente, en este video les voy a enseñar cómo sacar el logro Puente del Golden Gate. El logro consiste en Mobiles y Dead sobrevivir una ronda entera en el puente, ronda 15 o superior. Entonces, bueno gente, ven que yo estoy en la ronda 19 y este logro no es nada difícil. De hecho, el Golden Gate es una muy buena área donde sobrevivir y pasar rondas. Para esto gente, la forma más segura es teniendo ya el Hellhound Retiever o el Tomahawk como todos lo conocen. Tengan unos cuantos Afterlife, o sea la madre del Purgatorio, para que si se caen acá, no están acostumbrados ni nada, se puedan revivir. Mejoren todas las armas que tengan gente. Intenten tener buenas armas. Miren aquí yo tenía la Galil que en la ronda 19 es una matanza y la Raygon, las cuales son buenísimas en estas rondas. Yo las mejoré acá gente y aparte podemos estar simplemente en el medio, no es nada difícil o de otro mundo. Ahora lo único que tenemos que esperar gente cuando estamos aquí en el Golden Gate es de que pues tenemos que esperar a Brutus que nos aparezca. De acuerdo en cuantas rondas ya llevemos. Algo siguiente no lo vas a sacar en la ronda que llegues. Si tú llegaste al Golden Gate en la ronda 19 no lo vas a sacar exactamente al 19. Si no lo vas a sacar hasta la ronda 20 porque no llegaste a la ronda 19 justo cuando en el Golden Gate inició. Si no llegaste cuando pues estabas en medio de la ronda. Entonces tendrás que pasar aquí ronda. Yo les digo que dejen dos zombies porque muchas veces cuando estás en la ronda, no sé, o 15 o 17 según el logro. Y solo dejas un zombie, el puto zombie se muere e inicia de nuevo la partida. Entonces es mejor dejar dos zombies y pues ya pues tener seguro de que no se van. Si se muere uno pues está el otro hasta que llegues al Golden Gate. Entonces bueno gente aquí vemos ronda 20. Yo simplemente estoy haciendo un Reptrain cualquiera. La verdad no sé ni por qué estaba haciendo Reptrain. Si tengo el puto Instant Kill. Aparte gente estoy todo chilling porque tengo muy buenas armas. Tengo la Raycon de hecho gente. Y miren no mato a nadie con el Instant Kill porque de hecho quería mostrarles cómo mierda se puede hacer un Raycon. En la casa bastante fácil y no es nada difícil gente. O sea mirenme, nada más dispara, dispara. Además que es la ronda 20, no son tantos zombies como si fueras en una 30. Lo puedes hacer en cualquier ronda ya superior a la 15 como dice la descripción del logro. Pero lo recomiendo por ahí de estas rondas. No lo recomiendo tanto en la ronda 17 o algo así. A menos que tengas dinero. Porque si ya tienes dinero y sabes cómo moverte pues adelante. Pero yo prefiero tener todo ya hecho para poder ir y sobrevivir. Aquí vemos que hasta con el puto Tomahawk los empieza a disparar. Nada difícil. Si te sientes atrabado en algunas partes puedes irte a la parte de atrás donde están las sillas. O la parte de enfrente. La cual es donde está la que queda enfrente del Pack-A-Punch. Entonces bueno gente. Eso es todo. Creo que es bastante fácil cómo sacar el logro. Simplemente tienes que sobrevivir una ronda acá. Nada cabrón. Mírenme. O sea con la Galil gente. Esta logro es bastante fácil. O sea puedes tener cualquier otra arma. No recomiendo la Death Machine. Esa arma no. Es buena sí. Pero o sea para sobrevivir aquí. Es un lugar tan chiquito que tendrías que hacer un retrain. Y irte corriendo luego. Entonces aquí vemos gente. Ya voy a matar al zombie. Y boom. Muerto. Y logro desbloqueado. Puente del Golden Gate. Gente a huevo tienes que estar. Una ronda no es la que llegue. Entonces bueno gente. Eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Si es así por favor déjenme un like. Ya lo saben que me ayudan bastante. Y si están preguntando por qué mierda estoy subiendo videos que hace 20 años debí haber subido. Es porque. Bueno. Mejor en otro video se lo escribo. Ahorita me voy a llevar 10 horas. Entonces bueno gente. Nos vemos hasta la próxima. Chaucito. Se la hagan. Cuídense. Y adiós. Y si eres nuevo. Suscríbete. Bye.